Yo la había conocido cuando solo era un crío y me daba a escondir aquellos besos prohibidos siendo niña todavía ¿Cómo me mardico? ¿Por qué la dejaría? Me querían y me lo daba todo yo era el centro de su vida por jugar con dos barajas yo he perdido la partida las palabras de su boca te perdono quién es ella y en vez de volverse loca me dijo que eligiera y que elegía la obra ¿Por qué la dejaría? si porque yo viviera ella me daba la vida ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? Con ella yo venía una novia, una madre, una hermana, una amiga era la que me entendía la que me entendía ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? Como un perro malherío que regresa a donde ha vividío me arrastré a los cuantos días y el portón que era mío otro hombre me lo abría ¿Cómo me maldico? ¿Por qué la dejaría? Me gustaba la otra me gustaba y yo la hice mía con las cosas que me daba yo pensé que me quería cuando no le regalaba ni salsillos, ni collares ni capricos yo le daba me dijo una tarde no estoy enamorada ¿Por qué la dejaría? si porque yo viviera ella me daba la vida ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? con ella yo venía una novia, una madre, una hermana, una amiga era la que me entendía la que me entendía ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? si porque yo viviera ella me daba la vida ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? con ella yo venía una novia, una madre, una hermana, una amiga era la que me entendía la que me entendía la que me entendía ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? si porque yo viviera ella me daba la vida ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? ¿Por qué la dejaría? una novia, una hermana, una hermana, una amiga era la que me entendía la que me entendía Andalucía en mi tierra yo soy del sur yo soy del sur Andalucía en mi tierra soy del sur, soy Andalucía me gusta el mosto en noviembre y mirar al cielo azul y mirar al cielo azul de aquí fueron mis abuelos se formaron mis mayores aquí nacieron mis padres y nacieron mis adores soy así y tienes que comprender y tienes que comprender que mis costumbres son esas y yo las quiero creer me gusta dormir a si esta yo soy del sur soy del sur me gusta dormir a si esta el gran paso y el buen vino los caballos viendo bajo y la sala de casino y la sala de casino me gusta el canto y el sentido el baile de cuerpo en dedo la guitarra bien temprano y los oliva de nuevo no soy así y tienes que comprender y tienes que comprender que mis costumbres son esas y yo las quiero creer me gusta lo toro serio yo soy del sur me gusta lo toro serio yo soy del sur me gusta lo toro serio